Hola, soy el Dr. Noel Martínez y estamos conmemorando el Día Mundial de los Animales. Recuerda que no solo las mascotas son animales, sino todos estos seres vivos de cuatro patas, también los animales de trabajo. Amigos carretoneros, te recuerdo que tu caballo es tu machete de trabajo y tienes que desparasitarlo y cuidarlo. También a todas las personas que les encanta tener aves de jaula como Agapornis, Personata, deben de cuidarse y desparasitarse también. Les recuerdo que está prohibido tener como mascota loras, chocoyos y lapa. Estas están en peligro de extinción y la mejor forma de disfrutarla es viéndola en la reserva y cuidándola. También recordemos que vivimos en un mundo donde todos lo necesitamos, así que cuidemos a nuestros animales. Tener una mascota es una gran responsabilidad porque aparte de darles cariño, también tenemos que llevarlos al veterinario, tenemos que llevarlo a la peluquería, tenemos que estar pendientes de su macuna, desparasitarse y sobre todo pasar tiempo con nuestra mascota. Está comprobado científicamente que sacar a pasar a nuestra mascota hace bien para nuestra mascota y para nosotros también. Recuerden que más que mascota, son parte de nuestra familia.